El movimiento de huelga provocó cambios de fecha para los exámenes de admisión de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Este sábado 6 de octubre los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar esta prueba en la 1C de Brunca de Pérez Celedón. Básicamente como consecuencia de la suspensión que se dio para la prueba a desarrollarse el día 22 de septiembre, justamente aquí en el campus Pérez Celedón de la Universidad Nacional, esta se ha reprogramado para el día 6 de octubre y de esta manera estamos haciendo el conocimiento de los estudiantes que estaban aspirando a poder realizar esa prueba para que se presenten ese día a las instalaciones de la Universidad Nacional Campus Pérez Celedón. Una de las recomendaciones importantes para los estudiantes es manejar bien el tiempo previo a la prueba para que puedan realizar los trámites con tranquilidad y llegar sin problemas a la aplicación del examen. Usualmente los estudiantes inician por llegar aquí a las 7 de la mañana, 7 y media, pero la prueba creo que empieza a las 8 y 30, pero sí tienen que estar de acuerdo con lo que ya se les ha informado, tienen que estar con la previsión del tiempo para que puedan pues eventualmente ya estar debidamente inscritos dentro del proceso, básicamente con los procesos de comprobación que se dan para efectos de cada uno de los estudiantes de acuerdo con las diferentes listas en las que están nombrados. Los jóvenes que van a aplicar estuvieron muy atentos a todo el movimiento de huelga que vino ligado a cambios de fechas, situación que la Universidad Nacional esperan que en vez de perjudicar sea un punto a favor para una mejor preparación. Posiblemente sí porque se crea una expectativa con respecto a la realización de una prueba y usted ya está acondicionado para que esa prueba se dé el día en que usted ya va a concurrir a hacer la prueba, pero esperaría que también esto les haya permitido pues también un periodo un poquito más prolongado a efecto de prepararse de la mejor manera para poder llevar a cabo la prueba de medición que es tan importante para los estudiantes que aspiran a estudiar en las universidades públicas, en este caso en concreto se hicieron la prueba tanto para la Universidad Nacional como para la Universidad de Costa Rica. En el caso de la Universidad Nacional en Pérez Celedón, el apoyo al movimiento de huelga ha sido variable. Aquí el movimiento ha estado digamos que parcializado en el sentido de que tenemos tanto académicos como administrativos trabajando y hay otros que están participando del movimiento. Nosotros como institución, el señor rector sacó la directiva en el sentido de que todos aquellos que quisieran unirse al movimiento podrían hacerlo. El examen de admisión de las universidades públicas será este sábado 6 de octubre.